Música Estamos esperando a que nos tomen las fotos Ya me maquillaron y me peinaron Este es el Behind the Tears Estamos esperando Después de desallenar y están tomando fotos de personajes Vamos a hacer las fotos para los perfiles de los personajes Con su grupo y para la producción de Niñas Maldós Cuéntanos tu experiencia, Adán Yo muy contento Me siento con energía Hola, yo soy Isabel Burro Mi personaje es Adela Huerta Bueno, mi nombre es Dani Perea Yo interpreto a Paloma en Niñas Maldós Bueno, soy Lilo de la Vega Mi personaje se llama Giselle Hola, soy Pamela Almanza Yo interpreto a Corina Me siento identificada en que somos mujeres En que en algún momento de pronto tuve ese pensamiento Me siento de creer que con algo se puede lograr Con la apariencia física se pueden lograr cosas Yo creo que con Paloma Quizás no me identifico tan de inmediato Por esta perversidad que tiene Pero yo creo que a final de cuentas es muy humana Yo me identifico con Adela mucho Muchísimo Demasiado, yo creo Somos muy parecidas en muchas cosas Y también he pasado por muchas cosas en las que Adela está pasando en este momento Yo he aprendido de ella y he crecido con ella mucho Corina es una nadadora profesional Y es obsesiva compulsiva Es muy disciplinada Muy exigente Consigo misma Le gusta el orden Le gusta seguir las reglas Y es, en general es muy bien portada Mi banda favorita es Soy Estudio Cantos Por supuesto De todo tipo Desde rancheras hasta electrónica Pero me gusta mucho la guitarra Y las canciones acústicas La verdad Creo que no tengo una banda o un grupo de música preferida Escucho de todo La profesión que me gustaría hacer Además de la que ya tengo que ser actriz Es ser directora Alguna vez pensé en estudiar dirección de cine Y me hubiera sido ser bailarina Me encanta ser actriz Pero sin ninguna profesión más Solamente actriz ¿Qué profesión no me gustaría ser por nada del mundo? Médico Médico ¿Qué profesión no me gustaría ser contador? Doctora No me gustaría una profesión que estuviera relacionada con las matemáticas o con los números Mi mala palabra favorita es Pum No mames Mierda Chingados ¿Qué es ese de ustedes? Inteligencia La creatividad Guau El mar El cielo Una buena película Una buena obra de teatro Un buen libro Soy una niña bien o una niña mal Afortunadamente a veces soy una niña bien y a veces soy una niña mal Soy una niña mal Creo que no hay niñas bien y niñas mal Simplemente hay niñas y dentro de las niñas cometen errores y algunas se portan mal ¡Uy! He sido una niña bien y una niña mal A larga medida he pasado por absolutamente todas las etapas y posibilidades de un ser humano Yo nunca me he quitado la ropa en frente de muchas personas Yo nunca hice y me gustaría hacer tirarme de un avión Reprobar en la escuela Yo nunca he robado Mi maldad es cuando estaba en la primaria y había una chava súper bullying conmigo Y entonces de pronto mis compañeros empezaron a dar cuenta y total que se convirtieron más bien contra ella Y yo cantaba una canción que le desesperaba mucho Se llamaba Bye Bye Life Y ese me encabronaba No voy a decir que le juegue lo que le eché pero le di a mi papá algo natural Porque me daba miedo echarle algo sintético por ahí que me iba a lo mataron Para que se quedara a dormir y poder salir Mi maldad es apagar los fiches de todas las casas Para que se quedaran sin luz y no supieran Que suba, que suba Ay que rica Tu forma de nadar Que estilo natural